Bienvenidos a la economía, soy Rosa Casals. El Fondo Monetario Internacional ha recortado su perspectiva de crecimiento global por la pandemia y los recientes confinamientos para frenar el virus en China y, por supuesto, debido a la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia. El FMI prevé que el PIB crecerá un 3,6% tanto este año como el próximo, eso tras un crecimiento del 6,1% el año pasado. En Estados Unidos se espera una expansión del 3,6% en 2022. Para la eurozona la proyección es del 2,8% y para China del 4,4%. Contrasta con Rusia, vapuleada por las sanciones tras la invasión de Ucrania, se espera que su economía se desplome un 8,5%. Y vamos en busca del análisis de estas previsiones con nuestra compañera Ana Nieto en Wall Street. Ana, ¿qué tal? Encantada de saludarte de nuevo. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales preocupaciones del FMI? Pues las preocupaciones se contienen en una lista cada vez más larga y está encabezada por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Pero el FMI ni siquiera está seguro de que estas previsiones que está haciendo puedan mantenerse durante mucho tiempo porque dependen de muchos factores que son muy volátiles. Por ejemplo, si se hubiera, si se pusiera un nuevo, si se cerrara el mercado de energía de Rusia, por ejemplo, el PIB global caería un 2%, un 3% en el caso de la Unión Europea. Y desde luego en Rusia se vería una contracción del 17% de la economía el año que viene. Además hay muchísimas preocupaciones por la inflación, que será del 5,7% en las naciones desarrolladas y de casi del 8,7% en las emergentes. Hay mucha preocupación sobre cómo los bancos centrales van a poder eliminar el riesgo de que la inflación siga subiendo y que no se destruya el crecimiento. También hay muchas preocupaciones por el problema de los altos precios de los alimentos en todo el mundo y de los problemas sociales que esto puede contraer. Por último, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional ha dicho que tiene una preocupación a medio plazo y es la desglobalización y que haya bloques comerciales distintos en todo el mundo y que no haya un fuerte contacto entre todos ellos. Ana, el FMI también se ha pronunciado sobre América Latina. ¿Cuál es la previsión del organismo para esta región? Pues con respecto a las previsiones que hizo en enero, América Latina, la región de América Latina y el Caribe va a crecer una décima más, un 2,5%, pero no es un momento para demasiadas celebraciones porque supone una desaceleración fuerte con respecto al año anterior, que fue un 6,8% el crecimiento. Además hay problemas con respecto a la inflación, que será del 11,2% en la región, por encima del año anterior y hasta que se estabilice el año que viene en torno a un 8%. Además hay distintas situaciones dentro de la zona. Por ejemplo, México va a crecer menos de lo que se esperaba en enero, su crecimiento se va a quedar en el entorno del 2% y Brasil va a crecer un poquito más que lo que se esperaba en enero. No se llegará al 1%, pero un poquito más de lo que se esperaba solamente a principios de año. En el Fondo Monetario Internacional se piensa que la zona de Latinoamérica va a estar en una situación un poquito más complicada precisamente por la lucha contra la inflación y la presión sobre la demanda interna, además de la peor situación que van a tener sus principales socios comerciales que son Estados Unidos y China. Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Lituania se convirtió este mes en la envidia de la Unión Europea al anunciar que había dejado de importar gas ruso por completo. El pequeño país báltico se ha desconectado de la energía de su vecino gracias a la inversión en una terminal para importar gas natural licuado, una terminal que por cierto lleva el apropiado nombre de Independencia. Todos los meses los buques tanque llenos de gas natural licuado se dirigen a Lituania a través del mar Báltico. Un carguero es suficiente para abastecer de gas a los 2,8 millones de habitantes del país durante medio mes. Estamos frente a la terminal flotante de gas natural licuado en la ciudad portuaria de Klaipeda. Es una instalación de alta tecnología. Antes de construir este terminal para gas licuado, Lituania y los otros dos países bálticos pagaban el precio más alto de toda Europa por el gas, aproximadamente hasta un 40% más, solo porque no teníamos alternativa. Pero cuando la terminal comenzó a operar en la región empezamos a pagar los mismos precios que en Europa Occidental. La terminal se llamó Independence porque hace que Lituania sea completamente independiente del gas ruso que hasta hace poco llegaba a través de gasoductos. En la terminal y en el puerto está prohibido filmar por temor al sabotaje ruso. El gas natural licuado proviene de Noruega, Estados Unidos y los estados del Golfo. Para transportarlo, el gas se licúa a 160 grados bajo cero. Una vez que llega a su destino, en la terminal es transformado nuevamente en gas y pasa a la red de Lituania a través de tuberías subterráneas. Una terminal similar también podría independizar a Alemania del gas ruso, según Yurguita Silinskaite Fenslovine. Se necesitaron dos años para construir la terminal que será ampliada. No solo permitirá que Lituania sea independiente del gas ruso, sino que también podrá suministrar gas natural licuado a los países bálticos vecinos. Eso se hará a través de esta planta de distribución de gas cercana a la capital, Vilnius. Desde aquí el gas fluye hacia los vecinos de Lituania. Este lugar está conectado al nuevo gasoducto que pronto estará listo para su uso. Lo pondremos en marcha el primero de mayo con destino a Polonia. Habrá entonces una interconexión de gas entre Polonia y Lituania. Ahora es más fácil para Lituania, Polonia, Estonia, Letonia y Finlandia intercambiar sus reservas de gas. Por lo tanto, tienen muchas más posibilidades de abastecerse contra un embargo de gas ruso. Y un vistazo a América Latina. La guerra ha disparado el precio de muchas materias primas, lo cual perjudica a la gran mayoría de la población, pero beneficia a las empresas que comercian con estos productos. En Argentina, el gobierno pretende crear un fondo para recaudar parte de los beneficios extraordinarios de estas empresas y destinarlo a los más afectados por el aumento de la inflación. Una inflación imparable. Argentina tiene previsto crear un fondo para recaudar ganancias económicas extraordinarias derivadas del aumento de los precios internacionales de las materias primas por la guerra en Ucrania. Así lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los mil millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña, muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021, tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los mil millones de pesos. El sector que más se ha visto beneficiado por la guerra de Ucrania es el de los productores y exportadores de cereales como el trigo y el maíz. A ellos se dirigió el presidente Alberto Fernández. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, dinero que no tenían previsto, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo, también ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Guzmán atribuyó el aumento de la inflación, según sus palabras, al shock sin precedentes por la pandemia y la guerra, con fuertes presiones en los precios de los alimentos y los combustibles. Por dicho motivo, el gobierno otorgará un subsidio a ciertos sectores. ...particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18 mil pesos a esta población. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12 mil pesos en una única cuota. El gobierno peronista de centroizquierda busca paliar la alta inflación, que acumula un 16,1% en el primer trimestre, haciendo estragos en el bolsillo de los argentinos. En México, el Senado aprobó una reforma a la ley minera para nacionalizar el litio después de que lo hiciera la Cámara de Diputados. Este cambio, impulsado por el presidente López Obrador, supone que solo el Estado mexicano podrá explotar el litio. La oposición había cuestionado la capacidad del Estado para asumir esa responsabilidad. Es el material estrella de celulares, computadoras e incluso autos eléctricos. El litio, también conocido como el nuevo oro blanco, uno de los materiales más codiciados en el planeta. El Gobierno de México se ha propuesto recuperar el control de la explotación minera, dando un paso este lunes hacia la nacionalización del litio luego de que diputados aprobaran una reforma que excluya privados, tanto nacionales como extranjeros. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera. La reforma a la ley minera, que aún debe ser debatida en el Senado, fue aprobada con el respaldo del Partido Oficialista Morena, sus aliados y el opositor Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la propuesta la noche del domingo, justo después de que fracasara su iniciativa de modificar la Constitución para el sector energético en la Cámara de Diputados, para lo que se necesitaban dos tercios de los votos. Señor presidente, se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Pero la reforma a la ley minera, al ser secundaria, requería el voto de la mitad de los 500 escaños. Morena y sus aliados consiguieron incluso que se excusara todo trámite legislativo para darle luz verde en cuestión de horas, un hecho que fue criticado por los diputados de la oposición que abandonaron la Cámara en plena sesión. El texto enviado por López Obrador señala el litio como patrimonio de la nación y deja ahora su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado. Y de momento esto es todo en la economía. Encuentran más información en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.